Muy buenas amigos, por fin ya se conoce la fecha del roster river, es decir, la revelación del roster de WWE 2K15 que será el sábado 16 de agosto, voy a decirlo en horario de allí del pacífico, de 10 de la mañana a la 1 y media de la tarde y en España sería desde las 5 hasta las 8 y media, es decir, que a lo mejor de esa hora a esa no creo, no sé si será el roster entero porque serían muchas horas, a lo mejor en ese horario se conocerá, o sea, todo eso, todo ese tiempo, no lo sé pero será aquí en España desde las 5 hasta las 8 y media, estará en la revelación del roster, estará John Cena, Hulk Hogan, Simus, Césaro y Roman Reigns así que nada amigos, ya sabemos la fecha de la revelación del roster, el roster river, WWE 2K15, el 16 de agosto desde las 5 hasta las 8 y media horario de España, y si no sabéis los horarios, buscar en internet un conversador de horas y listo, así que nada, buena noticia, solo esperamos ya el trailer de UR y un gameplay y ya todos a gusto, es decir, en 3 semanas la revelación del roster de WWE 2K15 y nos vemos en más vídeos, adiós